Básicamente es un concepto de alojamiento urbano, económico y que damos más por menos. Lo inauguramos, damos a conocer nuestro hotel y el bar a toda la ciudad. Un hotel céntrico, urbano, económico para todo tipo de público y con un ambiente muy cool para que la gente se divierta a la vez que se quede a dormir. No va dirigido expresamente a parejas, a trabajadores, no. Es un concepto muy amplio. Valencia Flas no resta, solo que suma. Y aquí tenemos habitaciones desde dobles, pero también tenemos apartamentos para cuatro y seis personas. Pueden ir familias, trabajadores largas estancias, gente que necesita una semana o dos semanas, aunque sea valenciano, para todos los públicos. Todo lo que sea movimiento es bueno. Un diseño que aquí en Valencia todavía no se ha visto mucho. Es muy urbano, muy a lo neoyorquino, a lo londinense. Es muy casual, un poco vintage y bueno, para todos los públicos, desde luego. En el bar se ofrece, bar-restaurante se ofrece cocina de mercado, con un menú a un precio muy, muy competitivo. Hay fideuas, arroces y luego todo tipo de tapas, bocadillos. Desde una hamburguesa hasta una fideua con pato y foie. De ocho de la mañana a una y media de la madrugada. Y por supuesto, tomar copas en esta terraza que podéis ver, tan acogedora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.